Bueno, seguimos del stand de AgriTotal en Escuadro 2014, ahora recibimos a Sergio Puliese, gerente general de camiones y buses de Volkswagen en Argentina. Bueno Sergio, han cumplido 15 años en el país, ¿qué balance hacen desde Volkswagen de este crecimiento que han tenido en lo que es el segmento camiones en Argentina? Sí, buenos días a todos, es un placer estar con ustedes acá. Estamos con, como bien dijiste, 15 años en Argentina, la presencia de la marca Volkswagen en camiones y buses, pero en Brasil ya tenemos 33 años en esta trayectoria, tenemos liderazgo con Abisoto de Mercado hace 11 años, consecutivo desde 2003, tenemos liderazgo en Brasil, son marca número uno, como consagrada, ¿sí? Eso fue posible gracias a los productos de altísima calidad y un buen nivel de servicio, reconocidamente en Brasil como el mejor nivel de servicio de todas las marcas, ¿sí? Acá somos una marca más joven, cuando nos comparamos a los competidores, tienen lo mínimo doble de tiempo que tenemos nosotros acá, pero un gran laburo ya fue hecho, ya tenemos más de 26 mil unidades comerciales en solo argentino, que rodan por acá, seguimos vendiendo repostos, tenemos 13 concesionarios, tenemos 20 puntos de venta, tenemos 18 puntos de pós-venta y seguimos reforzando la presencia de la marca en los puntos más estratégicos. Estamos aquí en más esta muestra de Expo Agro, porque entendemos que la identidad del camión Volkswagen, su robustez y características del producto tiene mucha identidad con el rubro agro, negocios, y tenemos acá una unidad dispuesta, que es Constellation, una de las familias que comercializamos acá, tenemos otras dos más, Delivery, que son vehículos livianos para entrega urbana, tenemos la línea Worker, que son vehículos también para, como propio nombre, lo remete a decir de laburo, de trabajo, y Constellation, que son vehículos más de carga de ruta, y que entendemos que participa activamente del transporte de los granos, del ganado, o en fin, del rubro agro. Por eso, no podríamos dejar de estar presentes acá. Muy bien, ¿cuáles son los puntos críticos donde vos crees que hay que trabajar para lograr ese liderazgo que lograron en Brasil, acá en Argentina? Fortalecer la presencia de la marca en Argentina significa tener una red de concesionarios activa, capitalizada, financieramente muy bien estructurada, que pueda sostener ese crecimiento. Além disso, consideramos que tener un buen producto, producto adecuado para cada aplicación, eso es fundamental, y herramienta de financiación. Perfecto. ¿Qué crees? Porque hoy en día, a nivel regional, se plantean muchos problemas del logístico. O sea, viene la cosecha en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y tenemos un gran problema. ¿Crees que el rubro de camiones va a virar a camiones más grandes, de mayor capacidad de carga, mayor potencia? Creo que va a haber espacio, va a seguir habiendo espacio para todos los segmentos, ¿sí? Nosotros, lo presentamos en el año pasado, lanzamos oficialmente la marca MAN, que también pertenece al grupo Volkswagen. Y estos vehículos son vehículos arriba de 400 caballos, son vehículos extra pesados, para arriba de 63 toneladas. Estos vehículos en Brasil ya fueron lanzados en 2012, y representan un gran suceso de ventas, porque hay otra característica de puxada, de los vehículos bitren, que son composiciones más grandes, ¿sí? Y acá hay rumores que podemos venir a ser autorizados a utilizar también esta composición de bitren. Pero va a seguir habiendo mercado para todos los segmentos, ¿sí? Nosotros estamos preparados para atender a cualquier segmento, ¿sí? Sea de 5 toneladas hasta arriba de 63 toneladas, estamos presentes. Muy bien, bueno, Sergio, muchísimas gracias por venir a estar. Muchas gracias, felicito por la participación en la feria, y teniendo la oportunidad de visitar nuestro stand, está muy lindo, acá, vehículos comerciales, y los camiones. Muchas gracias.